Bueno, nuestro siguiente panelista es el doctor Carios Ochoa Cárdenas. De la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos y pues es un tema muy importante que es la interacción entre la irrigación, el clima y el agua subterránea y es en el caso de Nuevo México que también mencionaba la doctora como los modelos en el norte, etcétera, etcétera, tal. Cómo todo está conectado. El doctor es doctor en ciencias, manejo de recursos naturales y hidrología por la NMSU, que es la Universidad Estatal de Nuevo México. Es maestro en ciencias también por la misma universidad en economía agrícola y es ingeniero soteguista, paisano de nosotros, aquí está otro chihuahuense, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente es profesor e investigador en ecohidrología y manejo integrado de cuencas hidrográficas y áreas ribereñas en la Universidad Estatal de Oregon. Muy interesante, ¿verdad? También es directora asociada del programa de controlado y manejo de recursos hídricos de la Universidad Estatal de Oregon y fue investigador en hidrología y manejo de árboles ecosistemas de la Universidad Estatal de Nuevo México. Cuenta con 20 años de experiencia en investigación de sistemas agroecológicos incluyendo estudios sobre la hidrología de las acequias en el norte de Nuevo México en Estados Unidos, que ya comentaba la doctora sobre las catecas y todas estas cuestiones, cómo todo se conecta. Es un honor tenerlo aquí, doctor Ochoa. Adelante. Muchas gracias, doctora y a todos. Gracias a Jacinta, a la doctora Palermo, que me invitó a esta reunión y a todos por la invitación. Gracias, doctora y a todos por la invitación. Voy a... Creo que puedo compartir mis slides, ¿no? Si me pueden dar permiso para compartir mi presentación. ¿Quién es? ¿Alguien? Listo. Ok, gracias. Bien. Pues, de nuevo, muchas gracias. Y el tema que voy a compartir es un... Vamos a ver cómo embona con lo que Jacinta estaba comentando. Y porque es un poco más... Más a nivel técnico en la cuestión de la hidrología en relación a lo que hemos venido haciendo en el Estado de Nuevo México por los últimos casi 20 años ya, con estos sistemas de acequias y sistemas de riego tradicionales. Como antecedente, los sistemas de acequias de Nuevo México han estado presentes desde el siglo XVII, introducidos por los españoles como sistemas de gobernanza, de manejo del agua. Y obviamente con esta mezcla de los Tlaxcaltecas y con las comunidades indígenas locales, conforme se fueron adaptando a las condiciones de lo que es el norte de México ahora y lo que es Nuevo México. Entonces, estos sistemas están reconocidos actualmente por el Estado de Nuevo México, por el gobierno del Estado de Nuevo México, como cuerpos de gobernanza para uso y distribución de aguas superficiales. Muy parecido a otros sistemas, incluye varios oficiales, comisionados y el mayordomo, quien es el que se coordina con los parciantes o los agricultores para la distribución de aguas en sus parcelas. Entonces, esto nos lleva al estudio que nosotros hemos estado haciendo por los últimos años. Todo empieza con la inquietud de la comunidad, porque en aquellos años el gobierno del Estado, el equivalente al gobierno del Estado, la oficina de ingenieros del gobierno del Estado, empezaron a haber ideas de eficientar los flujos de agua en los canales, en las acequias. Con la idea o con el conocimiento en aquellos años de que estos podrían ser canales ineficientes en el manejo del agua, en la distribución particularmente. Entonces, la gente de la comunidad no estaban tan contentos con la idea de hacer esos trabajos de eficiencia, que lo que incluía principalmente era el revestimiento con cemento de estos canales que normalmente son de tierra. No tienen revestimiento, en algunos casos llevan algún revestimiento de roca, no solo para la estabilidad de los bancos, pero eso es todo. Entonces, nos llevaron muy de acuerdo los pobladores y decidieron pedir la ayuda, la asistencia de la Universidad Central de Nuevo México, para que les ayudara a ver cuáles eran los impactos en el manejo del agua para ellos, como comunidades ancestrales que han venido manejando esto. Y sobre todo porque de manera de anécdota, ellos sabían que los pozos, las norias de sus casas cerca de las zonas de riego, se recargaban durante la temporada de riego. Sin embargo, no había ningún dato específico, nada científico que validara estas observaciones. Entonces, es que se acercan con la Universidad y en particular con el Centro de Agricultura Sustentable, que está localizado en la parte norte-central de Nuevo México, en el poblado de Alcalde, Nuevo México. Ahí ven ustedes una fotografía de esa zona con la sequía de Alcalde pasando ahí, y esas son las oficinas del Centro de Agricultura Sustentable. Como en muchos de estos sistemas tradicionales, por acequias, el riego es por inundación en general, y la distribución es basada en gravedad. Se saca del río y se distribuye por los canales y se riega de esa manera. Entonces, en cuestión de manejo de energía, es realmente eficiente porque no hay bombeo, y es, como dije, es a nivel de gravedad. ¿Cómo estos sistemas, en relación al tema que vamos a tratar un poco aquí, cómo se ven impactados por cuestiones de carácter global y regional, como el caso de cambio climático, de cuestiones de clima en la región, pero a nivel global también? En general, estas acequias son muy dependientes de la nieve que cae en las montañas del sur de Colorado y el norte de Nuevo México, que es donde están localizadas. Y conforme a los escenarios que se plantean en cuestión de cambio climático, de calentamiento global, la idea es que habrá cambios drásticos, que ya está habiendo cambios drásticos, en la temporalidad y la cantidad de precipitación, y particularmente en este caso la nieve, menos nieve lo que representa menos escorrentía, lo que representa menos agua disponible para regar, en este caso, y todos los otros servicios ecosistémicos que voy a discutir aquí después, todos esos se ven afectados por la falta de agua, básicamente. En el caso de Nuevo México, el niño, Enzo, este niño representa normalmente que los inviernos son húmedos, entonces son los años buenos donde hay cierta acumulación de nieve en las montañas, y en la primavera esta nieve se derrite y da origen al agua que se utiliza en las acequias. Entonces, la niña, por el otro lado, es totalmente lo opuesto, tiende a ser años secos en el invierno, y todas estas oscilaciones de carácter cíclico, de dos a siete años, depende, en el niño o en la niña, afectan obviamente la distribución de agua en el sistema, y aunado a eso y otros factores, tenemos cuestiones como la sequía, que cada vez son más recorrentes, ahí ven ustedes el mapa de este año, de marzo de este año, donde el suroeste americano en particular, y el oeste en general, que es lo mismo para el norte de México, está más que seco, están en extrema sequía. Entonces, y esto está pasando más y más seguido, cada vez. Entonces, esta es la presión a los sistemas de riego, y aunado a eso tenemos la cuestión social, la cuestión de dinámica poblacional en particular. Aquí vemos un estudio que uno de nuestros colaboradores puso, ella hizo este análisis con sistemas de información geográfica, y ven ahí que de 1962 al 2003, y obviamente es más ahora, si ven ahí la cuestión, el color rosa, de esto que representan las casas, las residencias, que cómo se han ido encrustando en estos valles agrícolas. Entonces, cada vez hay más gente, cada vez hay más casas, cada vez hay más demanda de extracción, y cada vez hay menos tierra para agricultura. Y obviamente menos riego que se aplica a esto, y eso está generando algunos problemas. Y esto es, este es un ejemplo de uno de los valles en los que hemos estado trabajando, que es el Valle de Alcalde. Este, pero es muy marcado como estas dinámicas sociales y de población, y que tienen que ver con lo económico y lo cultural, han ido evolucionando. Y bueno, los sistemas de acequias son resilientes, pero se han, pues se han ido deteriorando a cierto punto, sin embargo, ahí se han mantenido por varios cientos de años. Entonces, con esto, el equipo de investigación que hemos trabajado en esto por todos estos años, en particular para la cuestión de hidrología, hay muchos otros colaboradores que han trabajado en el aspecto social y cultural. Jacinta mencionaba a José Rivera, es uno de los profesores de méritos de la Universidad de Nuevo México, que nos ayudó muchísimo en estos proyectos. Y hay otros que han trabajado a nivel antropológico y otras situaciones. Pero, como yo voy a discutir aquí la parte hidrológica más, entonces, este es el grupo, Sam Fernald, él fue el investigador principal de mucho de lo que hemos hecho aquí, o es el investigador principal. y Steve Golden, que es el superintendente del Centro de Investigación de Agricultura Sustentable en Alcalde. Y el doctor Vince Tillwell, que él es del Laboratorio Nacional de Sandía, también tiene que ver mucho ellos con cuestiones de agua para la seguridad nacional y todo eso. Entonces, hemos trabajado en esto por muchos años. Y, obviamente, nuestro agradecimiento a todos los productores y los oficiales de las acequias con las que hemos colaborado y las asociaciones de acequias. Hay varias asociaciones locales, regionales y estatales, como en el caso de la acequia, la Asociación de Acequias de Nuevo México, o la del Valle de Taos y otras comunidades. Nosotros hemos trabajado principalmente en tres subcuencas. Son aproximadamente la de Alcalde, que es más o menos la que recuerdo ahorita, serán el equivalente hectáreas, como unas 50.000 hectáreas la cuenca en sí. Y el valle agrícola son como 20 kilómetros cuadrados. Y dentro de esos valles hay varias acequias, de 5 a 10 acequias, creo, en diferentes valles, con diferentes niveles de longitud. Y, obviamente, el número de agricultores y tomas de agua y todo eso. Como mencioné anteriormente, el estudio en general, la cuestión ya más grande, incluye aspectos culturales, económicos, ecológicos. Y en este caso, lo que vamos a discutir es la cuestión de hidrología. Y hemos hecho muchos estudios sobre la hidrología a muchos niveles, desde el nivel de laboratorio hasta el nivel de cuenca. Entonces, aquí voy a presentar algunos de los resultados que tenemos a nivel de parcela y a nivel de corredor agrícola. Pero si hay alguien más interesado de otras cosas, lo podemos ya discutir después. Entonces, en cuestión de las escalas de parcela y de corredor agrícola, hemos tomado la ideología de hacer balances hídricos y de evaluar la respuesta de las aguas subterráneas en respuesta del manto freático, la variación del manto freático en respuesta a las aplicaciones de riego. Tanto a nivel individual de riego, como temporadas de riego por varios años. En este caso, por ejemplo, aquí en esta fotografía ven cuatro de las parcelas que utilizamos. Son más o menos de una hectárea, las de pasto y avena. Y las otras son un poquito más pequeñas, pero ahí andan más o menos. Este es el área del... El área que está ahí delimitada en amarillo, es el área del centro de investigación. Y obviamente tenemos control de todas esas parcelas en cuestión para aplicaciones de riego y mediciones y todo eso. Esos puntos azules que ven ustedes ahí, esos son muchos de los pozos de monitoreo que teníamos para ver cuál era la respuesta del manto freático a diferentes niveles de riego. Y vimos en cuestión del balance hídrico a nivel de la escala de valle o de la escala de corredor agrícola, pues desde cuánta agua sale de las acequias, cuánta agua regresa, solamente en cuestiones de movimiento superficial por el canal. Luego, cuánta de esa agua se aplica a las parcelas y cuánta de esa agua se utiliza realmente por la planta, cuál es el uso constructivo y cuánto es la correntía de las parcelas, cuánto de esa agua se infiltra al acuífero de las parcelas y cuánta agua se infiltra de las acequias también. Todo eso ayuda a la recarga. Entonces, nos dimos a la tarea de medir todos estos como una cuenta de bancos, cuánto entra, cuánto sale. Y es lo que hemos venido haciendo por muchos años. Esto es un ejemplo de muchas de las mediciones que hemos hecho de los sensores que utilizamos, sensores de humedad, hacemos caracterizaciones de suelos, determinados niveles de infiltración, estaciones climáticas, perfiles de suelo, la estratigrafía que se le llama, hacemos calibración de sensores en bases de suelos específicos y medimos flujos en el río, en las acequias y obviamente instalamos estos pozos de monitoreo de diferentes dimensiones. Aquí se ven un par de ejemplos. Entonces, hemos hecho mucha instalación de equipo de monitoreo y mucho trabajo de campo para evaluar estas variables que luego nos ayudan a determinar el balance hídrico. Entonces, en cuestión de resultados, aquí tenemos que cerca del 40% del flujo total que se desvía del río para una acequia en particular, en este caso es la acequia de Alcalde, que es como de 10 kilómetros de largo, del 100% del agua que se desvía de allí, aproximadamente o menos del 40% es usada para el riego. Y de eso, de ese 100%, solamente el 7% es uso constructivo en realidad o uso de las plantas por las plantas. El 7% del 100% es en realidad lo que se necesita para la producción de las plantas. El resto es para mover agua dentro del sistema y para poder, para ver el sistema que pueda operar en general. Ahí ven a ustedes algunos, obviamente, son promedios, hay muchos datos dentro de todo eso y no nos vamos a poner a ver las cuestiones estadísticas de cuánto refleja esto o lo otro, pero hay mucha variación menos de los rangos de porcentajes de los componentes, pero en promedio estos son los números que tenemos. Entonces, una de las cosas importantes aquí es que aproximadamente el 30, 32% del agua que pasa por el sistema, una parte se filtra de las acequias que es aproximadamente el 12% y aproximadamente el 20% se filtra de las parcelas. Ese 32, 33% ayuda a la recarga del acuífero local y eventualmente eso es retorno de flujo hacia el río. Entonces, es agua que pasa por el sistema pero que se regresa del río. Entonces, por eso hablamos que de ese 100% en realidad solamente el 7% se está utilizando por las plantas, el resto se regresa en las partes superficiales o a través de las partes de recarga y respuesta del acuífero. Otra de las cosas que observamos para diferentes niveles de aplicación de riego, ahí ven ustedes en esa gráfica de 200 milímetros de aplicación o 400 milímetros y de la zona de raíz que para en este caso usimos alfalfa, entonces determinamos que el agua que pasa abajo de un metro de raíz de la alfalfa se puede considerar como filtración que va a la recarga del acuífero. Entendemos que la alfalfa tiene raíces muy profundas y todo eso, pero en general la mayoría de las raíces de extracción están dentro del primer metro de zona de raíz. Hay muchos estudios que validan eso. Entonces, en base a eso determinamos que lo que pasaba debajo de eso es agua que podría recargar el acuífero. Y ustedes ven aquí esta que dice Water Table que es nivel freático es la respuesta del nivel freático a esos niveles de riego. Prácticamente cada vez que aplicábamos un riego vemos como el nivel freático se eleva unas horas después o un día o dos después y luego recede o regresa y luego aplicamos más riego y así. Entonces, esto aquí representa un par de años. Tenemos otros años que valían. Tenemos esta situación cíclica de temporada pero también en respuesta a riegos individuales y obviamente entre más riego se aplique pues más agua se infiltra y va al acuífero. Y ahí ven por ahí algunos números dependiendo del cultivo de la alfalfa pero también del tipo de suelo si tiene un tipo arenoso versus un tipo arcilloso. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con cuánto. Entonces, hicimos esos estudios por ahí. Entonces, una de las cosas que vimos es que durante la temporada de riego los niveles freáticos se elevan empezando la temporada se empiezan a elevar en la kilográfica a llegar a cerca en este caso de 60 centímetros se mantiene durante la temporada de riego cuando la temporada de riego se para pero sigue habiendo agua en el canal eso ayuda a mantener los niveles freáticos altos que es un mes aproximadamente después de que ya se deja de regar en los cultivos. Y luego ya cuando se para el agua corriendo en el canal tenemos este retorno de flujo que es paulatino pero que ayuda a mantener poco a poco mantener la recarga del acuífero local igual y hasta que recede a los niveles de base y luego empieza otro año y esto lo vemos año con año. Aquí está una gráfica que muestra que durante el periodo de riego como los niveles freáticos se elevan se acaba el tiempo de riego bajan y suben y hay una variación dependiendo del año pero es entre 60 centímetros y 80 centímetros el mantenimiento del nivel freático cada año. Otra de las cuestiones que evaluamos fue ver bueno qué pasa cuánta agua tenemos en el río durante la temporada de riego y después de la temporada de riego para evaluar estos retornos de flujo del sistema de riego. Entonces aquí está una gráfica que muestra que durante la temporada de riego la estación donde medimos arriba del río tiene más agua que la estación que medimos abajo el agua está siendo desviada a regar todos los plantillos de la zona. Cuando se para el riego esto se revierte tenemos más agua en la estación del río abajo que en la estación de arriba. Esto es porque mucha de esta agua que está en los riegos y que ayuda a la recarga del agua pero mucho de eso regresa hacia el río entonces tenemos mayor volumen en las estaciones río abajo. Entonces aquí hicimos las mediciones y hay diferentes técnicas que utilizamos y aparatos para medir esto. Otra de las cosas que vimos es en cuestión de la calidad del agua de cómo el agua de las acequias es agua del río básicamente es agua que se extrae del río va por las acequias normalmente es muy muy baja en el nivel de contaminantes es agua relativamente pura y en su cuestión de sales y de cuestión de nutrientes fósforos y todo eso no lleva mucho entonces es una calidad buena y lo que notamos es que cuando la temporada de lluvia perdón de riego empieza aquí ven en la gráfica el nivel de la conductividad eléctrica que es empieza a bajar conforme el nivel de agua empieza a subir en el pozo que está enseguida de la acequia es decir el agua de la acequia se empieza a filtrar esa agua más pura empieza a llegar al pozo y eso ayuda a filtrar las sales que se acumularon durante el invierno pues ayuda a esta mezcla de las sales lo mismo vimos en cuestión de nitratos aquí en la gráfica derecha ven esto durante la temporada de riego el nivel de nitratos es menor en los pozos que durante la temporada que no hay agua corriendo en las acequias que no hay riego siendo aplicado entonces esto ayudó obviamente a la cuestión de calidad del agua entonces una de las cosas que hemos estado viendo en cuestión de cómo las acequias y el cambio climático se relacionan hablamos de estos modelos que se proyectan donde las corrientías se van a adelantar al menos dos semanas algunos hablan de un par de meses dependiendo de los niveles de precipitación y del tipo de precipitación y obviamente afectados por las temperaturas la idea es que habrá menos nieve en esa zona y habrá más temperaturas más altas lo que hará que se derrita más pronto la nieve entonces va a cortar la temporada y va a ser más temprano la temporada de escorrentía entonces esto afecta muchísimo las dinámicas de cultivos de disponibilidad de agua los niveles pico de cuánta agua puede existir y todo eso entonces en base a los estudios que hemos hecho nosotros creemos que las acequias estos sistemas de acequia que están muy cerca de la montaña a aminorar estos efectos de las escorrentías temprano porque ayudan a la redistribución del agua en estos valles agrícolas pequeños la mantienen ahí por ciertos periodos de tiempo y luego hay estos retornos de flujo hacia el río que mantienen los niveles de base de agua en los ríos corriendo entonces eso es lo que estamos creemos que sucedería con estas proyecciones de cambio climático donde el escenario sería el escenario alternativo sería eliminar las acequias o revestirlas con cemento donde el agua ya no tendría la oportunidad de infiltrarse y mantenerse localmente en los acuíferos sino que pasaría rápidamente por el sistema y solamente una pequeña parte se utilizaría para riego entonces estas cuestiones de eficiencia de riego tienen que tomarse con mucho detenimiento y no dejar de lado la las oportunidades y los beneficios que traen a mantener cuestiones como la recarga de los acuíferos como la calidad del agua como todos estos ecosistémicos que son culturales estéticos y todo esto en general esto es lo que hemos visto con las acequias espero que no se hayamos pasado de tiempo y y bueno ahí lo vamos a dejar ahí estamos a la orden si están interesados en las publicaciones que se vieron ahí pueden acceder a este sitio de alcalde en MSU ahí tiene mucha información sobre eso o pueden enviarme un un correo electrónico de alcalde de alcalde Gracias por ver el video.